Adán Augusto López declina recibir el financiamiento de 5 millones de pesos por parte de Morena para realizar sus giras de promoción a la candidatura presidencial y de que los recursos se donen a dos comunidades de alta marginación en Guerrero y Veracruz. El presidente Joe Biden reconoce que Estados Unidos envía armas peligrosas a México, especialmente de asalto, llama a los republicanos que controlan la Cámara Baja, prohíban las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad que permiten matar a un gran número de personas. sin necesidad de recargar balas. La ciclista Yarelia Acevedo conquista la medalla de oro en la prueba de eliminación en el Campeonato Panamericano Elite de pista en San Juan, Argentina. Con esta presea, la mexicana sigue su camino en busca de la clasificación a los mundiales en Reino Unido en agosto próximo y los Juegos Olímpicos de París en 2024. Dragpel anuncia su regreso a México para deleitar a sus fans con seis conciertos en las ciudades de Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara, Mexicali y Monterrey el próximo mes de agosto.